A esta hora les comentamos que en los próximos días iniciará una campaña para evitar que los niños, niñas y adolescentes viajen a otros lugares sin la debida permisología. En este operativo estarán participando la Oficina de Prevención del Delito, el Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Secretaría de Protección Social y Zona Educativa. Entre los requisitos que exigen, sobre todo en adolescentes, es la copia de la cédula de identidad y copia de la partida de nacimiento. Para el día de hoy se estará brindando información en el terminal de pasajeros de Coro y en los distintos puntos de control. Desde el Estado Falcón, Paranot, Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión.